cuando no se la ha echado pero ya por mucho alcohol ya no te funciona el hígado el hígado te lo está jodiendo ahora vamos a ver tu sinceridad ahora vamos a probar tu sinceridad ahora vamos a ver tu sinceridad te la echaste el domingo no te la echaste ayer no en la madrugada en la madrugada diablo a quien a quien le vas a dar paja con ese aliento que trae de dragón solo 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 a mi hermano porque te lo conquistaste con el beso papá es lo malo que cuando tenés que decir la verdad no la decís porque decir que no ha tomado a mí por lo menos que te sentí primero no bajar paja porque una cosa es que te llega el aliento a otra cosa y otra cosa es cuando has tomado eso que no tiene nada que ver con nada de fermentado ni nada es alcohol y es cerveza y a mí nomás al paja entonces alcohol pues vaya anoche todavía estaba en ese vuelo sí o no cuando fue como en la tarde y desde entonces te sienta como te sienta ahorita creo que fue una resaca muy buena la tarde como a las cuatro horas o sea la funde a este previamente a las tres de las tres a las cuatro pero entonces te echaste de montonazo porque para que no te haya quitado todavía eso que fue después de un partido y como llovió y andaba todo mire yo creo que se cayó en la cuneta también por el segundo si me caí me golpeé también en el brazo pero jugando entonces después del partido y me fui para la casa solo a fundeo y ese es disfrutar tu día libre o no no dice ahí contando lo que hizo me obliga a contar todo lo que me hizo y si te fue el lunes vaya el lunes no lo hice el domingo la noche dice la fe a estar con mi familia voy a comer allá por el puerto y como yo y como yo que no sin mi carro yo pensé que iba atrás en los asientos y dice ya así que en el asiento delante lo encontró el mañanate va a ser manejando el que va a poder agarrar ah si va ajá ajá y mañana llega hasta los tacones de la jéssica ahí ajá y así que Choco había agarrado yo ajá y sin licencia va a creer este este bruto de Choco la cara de malo que tiene porque hasta así no hay yo como dijo la jéssica que el día no hombre le tengo miedo porque me va a dejar vaya y quien no el día que va a dejar ajá imagínense la cara que tiene de malo y la cerveza y los tacones por si es comida por si es comida calzones ah pues no quiero este baboso de Choco tiene como un mes de tradición que va a ir a pagar esa mentira mentada licencia ayer hasta hasta se lo llevó la Fátima manejando ella hasta Metro Centro para que no fuera a pagarlo otra vez porque dice que estaba lleno el banco aquí ha dicho le han dicho un montón de veces que vaya por eso creen ustedes que quiere ir a hacer eso vaya le vamos a poner fecha pues espéreme espéreme le vamos a poner fecha vaya Choco si pasa el día de hoy sin que vos vayas a pagar esa cosa si hoy o sea que te está dando permiso de que vayas ahora sin permiso yo lo vi no estoy lleno no estoy lleno no estoy lleno oye martes el lunes hoy me ha logrado ir con la jose y yo fui a esa tarde esa mancota no viene lleno sabe por qué está la lluvia y casi la gente no llega ya no llega por eso tiene mi amor es cierto para ganar la jose te hubiera ido con ella pero como no quería hacerlo y sabe cuál es el miedo de camarada no pasalo a la primera y sabe por qué porque no estudia si yo cuando fui yo iba con aquella en la mano pero yo dije no me fui a andar mi Dios que estaba vista casi no es nerviosa yo me admiraba que ni estudiaba el mismo día que la fue sacada me empezó a estudiar y la sacó uno que es inteligente porque ya no andabas en la luna no andaba por eso yo decía estaba en el examen estaba en el examen y decía yo ve cuando yo como en las 12 preguntas me decía yo no le daba ve decía yo bueno le voy a dar ve porque me le he dado adivinando así grande ancha pues vaya va entonces diablo como te digo papá moderate ya hombre no te va a llevar a nada bueno sinceramente preguntarlo por apoyo lleva algo bueno el vicio eso mira la clave como se ríe cuando se llama pollo pollo pero pase pollo usted que ya pasó por eso de bicho o pollo sabe que es un desfruto y no tiene que hablar como para chivo usted no tiene su dinero en la bolsa irse a tomar este día ha jodido una gran goma de velo y si no para que esto miento llega otro sábado de vuelta y otra vez lo mismo por eso se llama por eso se llama vicio porque lo quiere dejar pero no puede dejarlo y llorando yo no lo ya no lo puedo hacer siete preguntas y el se tomé dos y está yendo más ve y hasta ahí pues ya que ya no tome así ya para que le llegue así como le llegue uno dice ya lo voy a dejar y ya lo voy a dejar aparte que mira vos decís que todo el tiempo vivís acabado ajá y decime vos te la regalan o vos las compras o vos invitás a los demás también la hacemos ay si ya la acabo de decir vaya ah es cierto cama y si es de polo y también a una muchacha le puede gustar pero que lo voy a decir no a mi me gusta estoy muy borracho ajá mire para una ayuda mire el pollo lo dice por experiencia mire hoy como tiene novia dejo de tomar mire 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 me imagino me imagino que fue una de las condiciones que le pusieron para apoyo me imagino que fue una de las no te había dejado mamá mire te había dejado mire el diablo el diablo por una ayuda social que es uno de los primeros pero para andar comprando ajá ajá es cierto vaya imaginate ve si cuánto diste vos para la ayuda social 500 dólares y vos cuánto diste para la ayuda social ajá ve 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 quién es el primero de la lista y qué yo pollo pollo segundo gracias el ex borracho pollo y la vez y como el ultimo 100 dijo ay no porque usted el acabo lo siento te siento me acabo espera que si me acabo pero yo por lo menos voy a aflojarse mas verdad que ah no hay que esto es porque te obligaron mire si el corazón tuyo nace irte a poner borracho primero verdad por eso que ya para una ayuda social ya no te nace más del corazón eso ya es el ultimo y digo yo esto es para aquellos amigos los chistosos a él le nace el corazón otra 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 para todos los borrachos y esto es ayuda social fíjese porque todos mis cherdos otra ronda le entonces te ayudan eso uno es del de gente y se lo todo machista como que fuera y si anda Jessica vayan a conseguirlo así no le hubiera molido el aliento mire si hubiera tomado esto así exactamente a dulce huele rico así le huele el aliento así le huele el aliento así le huele el aliento pero por lo menos no me huele al alcohol drogaditos en la calle y me darte diablo hola para qué le voy a mandar al diablo para que se esté poniendo borracho o para que inviten su chero o para que inviten su chero o para que inviten su chero porque la mayoría de gente que la ayuda no es para que se pongan borracho es porque le miran tal vez la necesidad en ustedes porque dicen pobrecito me de lástima el bicho que ande bien ajá imaginen la gente como se va a costar ganarse su dinero en Estados Unidos para que le mande a ese para que ande drogadicto en la noche drogadicto borracho ¿quién lo dice? ex, dígale usted, ex ex porque ahora ya cambié ex no, si, si en esos pasos yo no ando en otras pero uno es productivo a la vida es que no es mentira no te va a llevar a nada bueno es malo tus amigos no son los amigos que te invitan a tomar o que te acompañan a tomar tu ajá, exacto, y aun así no aprende para todas ahorita están bien con él porque le da pero aca cuantas tocan ni aunque no le de aunque no le de cuando le de cuando le de te doy al menos no se te sienta ya pero si es desgraciadote no, siempre ya, siempre eso eso nomás pasé Lula, pasé, pasé, pasé